Na na na, na na, na na, na na na, que seguimos como antes, oh oh, a sufrir mi constante, oh oh, que rico, tío, cambio. Mucho flow, weee, con ma soda mamma soda, este paquete se los he salvado, no creo ni en perro ni gato, me dejé guarachar hace rato, yo yo flow este clan al parrado. Y esto pa' que estés en los zapatos No creo ni en perros ni atos Te dejé en Guarachara cerrado Yo yo flow en feclana y parrado Ay, ay, ay